Hola, soy Gabriela de Brildor. Hoy hablaremos de los plotters de corte para vinilo GCC Expert 224, la opción más económica dentro de la gama de plotters profesionales. En nuestra tienda contamos con dos modelos. La diferencia entre uno y otro es que el modelo LX cuenta con lector óptico y el otro no. El lector óptico es indispensable si vas a utilizar el plotter de corte en combinación de una impresora, tanto para vinilo de rotulación como para vinilo textil imprimible, ya que para que el plotter pueda cortar un dibujo por un determinado contorno necesita verlo y digamos que el lector óptico lleva a cabo esa función. A continuación te mostramos cómo imprimir y cortar vinilo para pegatinas utilizando el plotter GCC Expert 224 LX. Los plotters de corte GCC se manejan con el programa Great Guard, en este caso la versión 3 que viene incluido gratuitamente. Para la edición de imágenes necesitarás tener en tu ordenador un programa vectorial al que se le agregarán unos plugins una vez que hayas instalado el software. En este caso utilizaremos Illustrator. Para obtener buenos resultados lo más recomendable es trabajar con diseños vectoriales, pero si no es posible también puedes utilizar imágenes JPG importándolas a tu programa de edición vectorial. Cuando tengas listo el diseño o la imagen que quieres imprimir y cortar, lo primero será crear el contorno por donde quieres que el plotter corte. Selecciona primero y ve al menú Archivo Great Cut Contorno. Te aparecerá una ventana en la que tendrás que ajustar los parámetros para crear la línea de contorno, como conservar interior, la distancia de separación que quieres que tenga el contorno de tu diseño o la forma de las esquinas. Haz clic en Calcular y verás que se crea la línea de contorno en una capa llamada Outline. Ahora agregaremos las marcas de registro que son necesarias para que el lector óptico pueda localizar los contornos y así saber dónde hay que cortar. Abre de nuevo el menú Archivo Great Cut 3 Configuraciones. Asegúrate que tienes seleccionada la opción GCC AAS2 y pincha el botón de la derecha en donde podrás configurar las marcas de registro como el tamaño, grosor y separación del objeto. Ahora agrega las marcas seleccionando Archivo Great Cut 3 Colocar marcas de alineado. Verás que se crea otra capa en Illustrator llamada Regmark. Ya está todo listo para enviar a la impresora. Una vez que tengas la impresión con sus respectivas marcas de registro, coloca el material en el plote. El lector óptico debe quedar lo más cerca posible de la primera marca de registro, así la encontrará fácilmente. Ten en cuenta que para mover el cabezal, el plotter tiene que estar en offline para que puedas desplazarlo con los cursores. Cuando lo tengas en el sitio deseado, pulsa el botón Origin Set y pulsa Online Offline nuevamente. Ahora selecciona todo, incluyendo las marcas de registro y ve al menú Archivo Great Cut 3 Cortar y automáticamente se activará el programa e importará el diseño con las marcas de registro y el contorno. Asegúrate de que la imagen está en la posición correcta. En este caso hay que rotarla a 90 grados para que coincida con la manera en que colocamos el material en el plotter. Ve al menú Archivo Salida. Te aparecerá la ventana para configurar los parámetros de corte del plotter. Selecciona GCC Expert 24LX en modo Cortar con AAS y después el material, la presión, la velocidad, etc. En este caso hemos usado los valores para cortar vinilo para pegatinas. Para que el plotter detecte el ancho del material, pincha el botón Leer y automáticamente cambian los valores. Una vez que esté todo listo, envía el plotter pinchando el botón Salida. El plotter leerá primero las marcas de registro e inmediatamente empezará a cortar. Listo, ya tenemos vinilo impreso y cortado. Encuentra toda la gama de plotters de la marca GCC en el menú plotters de corte o en los enlaces que aparecen en pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.